Ya va. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buen mediodía y tenemos un talentazo. Bueno, tenemos aquí a mi amiga Fabiola, sí, conmigo. Hola, ¿qué tal amigos? Van a decir ahora por qué en viernes, porque es viernes social, se ameritan una chela y qué más empezándolo con unas canciones de una voz que aparte de que encanta, excita y demás. Bueno, excita a tomarse la chela, hacer unos tequilazos. Y eres un gran talentazo de la banda. Preséntalo, presa. A ver, vamos a ver. Tiene 28 años en carrera, ex integrante de varias bandas como banda Crucero, banda MR, banda La Adictiva, Recoditos y bueno, la madre de todas las bandas, banda El Recodo. Él es Carlos Sarabia. Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Gracias por la oportunidad, Charlie y Fabiola. A ver, voy a compartirlo para que tengamos más vistas. Dale. Y ahorita cuando terminemos la entrevista, yo lo vuelvo a compartir. Va que va. Carlos, ¿a qué edad iniciaste a cantar? Bueno, desde muy pequeño, como a los 10 años más o menos, cantaba ya en las piezas de la familia, pero ya profesionalmente a los 16 años. Vamos a ver. ¿Cuáles fueron tus primeras canciones que empezaste a cantar? Fíjate que a los 6 añitos, cuando empiezo a escuchar la radio, las primeras canciones que me aprendí fueron las canciones de Los Tigres del Norte, de Pedrito Fernández, La Mochila Azul, aquella mochila azul tan sonada, ¿no? En otro país. Y yo creo que entre Pedrito y Los Tigres fueron las primeras que yo me aprendí. Y me acuerdo mucho de la rola de La Puerta Negra. Esa rola casi, casi fue de las primeras que me aprendí. Y eran como las primeras que empezaba a cantar ahí en las fiestas familiares también. A ver, canta tantito esa. Porque fíjate que ya te escuché. Banda, norteño, ahora balada, también te escuché cantar. Sí, sí, estamos haciendo, estamos haciendo mucho contenido, gracias a Dios, de todo lo que me gusta, de todo lo que, lo que trae mi corazón, mi alma, mi espíritu, con respecto a la música. De repente la gente, a muchos de los que estamos dentro de lo que es la música de banda, no tiene a veces la oportunidad de darse cuenta qué otros géneros exploramos, qué otros géneros interpretamos. Y a mí ahora, por eso era tan importante en algún momento tener la fortuna de ser solista, porque como solista puedes interpretar lo que quieras, lo que tu alma sienta, ¿no? Y dentro de eso, pues está la música de banda, está la música norteña, está la balada. Soy un romántico pernido, me gusta mucho la balada, me gusta mucho el mariachi. O sea, hay muchas cosas que quiero cantarlo al público y que sobre todo van a hacer que en algún momento el concierto de un servidor sea un concierto completo, como todo un gran artista y sobre todo como se lo merece el público, ¿no? Que es básicamente lo que nosotros como artistas queremos, darle siempre lo mejor y lo máximo que se pueda a nuestro público. Claro. A ver, Javi. ¿Y tocas algún instrumento, Carlos, o nada más es vocal? Muy poco la guitarra. La toco para, para, este, me sé, pues varios tonos y eso, y es con lo que compongo. Con eso poquito que toco la guitarra. Este, no es como que me pueda estar acompañando y así, todavía no, pero sí, sí la toco para poder hacer algunas composiciones. Ok. ¿Y cuál ha sido tu, tu mejor experiencia en este ámbito musical? Pues, claro, son un montón, imagínate, 28, casi 29 años ya de carrera son un montón. Una de las mejores es haber estado, sin duda alguna, con la madre de todas las bandas, el haber tenido la dicha de formar parte de esta agrupación en un gran momento, en un momento en donde había mucha gente de mucha, mucha, mucha experiencia, sin agraviar a los integrantes que están en este momento. Pero había gente con la que, con la que pude aprender muchas cosas, ¿no? Porque era la, la, la vieja escuela, la famosa vieja escuela de donde realmente venía la esencia de la, de la banda, ¿no? Entre ellos, don Germán Lizárraga, que a mí me tocó que liderara la, 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 la banda de Recoditos. Entonces, aprender de todas esas, de todas esas personas, tantas vivencias y tantas cosas, fue una experiencia muy bonita. Después de haber trabajado con él mismo, con don Germán Lizárraga, pues siguió, siguió, eso, esa amistad tan bonita después de trabajar con Recoditos, eh, jóvenes que traían otra, otra idea, otra energía, otras cosas, y ahora poder implementar la experiencia, fue también algo muy bonito. Y lo último, pues con la adictiva, también, ¿no? De poder saber que con la imagen que habíamos logrado, pues la gente empieza a voltear también a la agrupación y empieza a tomarlos más en cuenta, ¿no? Entonces, pues yo creo que la, la, la experiencia más bonita es poder contar con el apoyo del público, es, es poder haber estado en muchísimos lugares que jamás en la vida quizás me hubiera imaginado estar con Recoditos, quizá en los cinco continentes, o sea, eh, eso no estaba en mi mente, tuve la oportunidad de hacer eventos impresionantes, con Recoditos me tocó vivir una experiencia muy bonita con respecto al éxito de otra manera. La verdad, he sido muy bendecido en ese sentido porque cada agrupación a la que he pertenecido, Dios me ha tocado con, con, eh, un, por lo menos un éxito en cada agrupación, ¿no? Pero me siento halagado de que, de que siempre la permanencia de Carlos Arabia en estas agrupaciones haya notado, sí que haya habido algo muy, muy positivo siempre en las agrupaciones. Oye, y si nos cantas tantito y seguimos con las preguntas. Vamos empezando, hombre. ¿Y todas tus canciones que has cantado? ¿Qué pasó? Digo, es que todas tus canciones que has cantado, Lanta, están, Bueno, cuando empecé a la Puerta Negra pero voy a darte una también bueno, a mí, que a mí es de las que más que siempre canto porque es como un himno para mí Llegaste tú como primavera en el invierno a mi corazón Y llegaste tú entrando en mi alma como dulce nota de una tierna canción Y llegaste tú trayendo contigo todo un dulce sueño lleno de ilusión Desde que tú llegaste me enamoraste con puro amor Y hoy quiero confesarte que solo tuyo que solo tuyo es mi corazón Yeah Gracias Esa fue la la que te lanzó más fue la con la que iniciaste la banda de coro Creo que es una canción que se ha convertido en un himno para mí un himno de amor para mucha gente y que gracias a Dios me sigue acompañando de las canciones más importantes sin duda alguna en mi carrera y que sigo disfrutando cada vez que se puede Perdón los ruidos es que me tuve que salir al patio ¿Perdón? ¿Qué canción ha marcado más tu carrera? ¿Esa o cuál? Yo creo que sin duda sin duda alguna llegaste tú tiene que ser la canción que más ha marcado mi carrera esta canción en aquel momento duró muchísimo tiempo en los primeros lugares en radio este no digo fue la canción una de las canciones más importantes de todos esos años y yo creo que llegaste tú que tiene que ser la canción más representativa de un servidor y también la de te ofrezco un corazón aparte te ofrezco un corazón también que esa te ofrezco un corazón fue el primer corte que yo tuve con la madre de las bandas fue la primera canción que yo pude interpretar y que y que pude escuchar en radio con mi voz tu primera agrupación fue los juniors junior camino se llamaba la agrupación había una banda aquí en Mazatlán este que se llamaba la banda camino era una tecnovanda el hijo del baterista de esa agrupación era mi compañero el compañero con el que empezamos a hacer los los primeros la primera agrupación entonces en honor a esa banda pues nosotros éramos los los juniors los los como los los hijos de ellos por así decirlo ¿no? musicalmente hablando y por eso le pusimos banda junior camino éramos jóvenes entre de 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 seis años más o menos este que hicimos esta agrupación y pues ahí fue donde arrancamos ya como este profesionalmente ¿no? ya empezamos a trabajar y hacer algunos eventos aunque al principio no ganábamos nada de lana pero ya hacíamos música ya intentábamos hacer la música para para hacer que la gente disfrutara con lo que con lo que estábamos haciendo y después fue banda crucero la banda crucero otra tecnovanda también muy importante aquí en Mazatlán que trabajaba a la costa del pacífico ya ya trabajaba más ampliamente esa agrupación era una agrupación que en los noventas ganó discos de oro y todo ese rollo tan importante en aquel momento cuando se vendían discos ¿no? y gracias a Dios me tocó estar con ellos casi siempre casi siempre por no decir siempre porque algunas no pasó así pero casi siempre me tocó estar con agrupaciones con las que yo quería estar casi siempre y la verdad pues muy contento después de crucero estuve con una agrupación que se llamó banda Mr. Lobo Mr. Lobo esta banda era dirigida por su dueño Alberto Lizárraga que es hermano justamente de Poncho de Joel de Don Germán Lizárraga me tocó estar por ahí con ellos después de ahí fui integrante de una agrupación que se llamaba banda Los Pioneros que Los Pioneros eran músicos que estuvieron dentro de la banda El Recodo los señores que ya habían salido de ahí y hicieron esta agrupación yo pude estar con ellos un mes después regreso a la banda Crucero y en la banda Crucero ya cuando hago decido hacer un proyecto personal una teclobanda que es la que voy yo fresco a las oficinas de Recodo y es cuando me reciben y me citan para empezar a tener plática ya con Poncho y fue donde empezó ya a hacer el casting un casting en secreto porque yo no sabía que me estaban haciendo un casting entonces ahí así más o menos pasó la historia hasta que me invitaron a formar parte de la banda El Recodo ¡Qué padre! Con ellos grabaste cinco álbumes y uno en vivo ¿verdad? Sí grabamos un disco en vivo en la Plaza de Toros México un evento impresionante un 11 de septiembre si mal no recuerdo festejando el grito de independencia ahí en la Plaza de Toros México estuvo a reventar se hablaba de un dato de 55 mil personas dentro y que se habían quedado alrededor de 3 mil 5 mil personas fuera fue algo impresionante de los eventos más recordados también de mi persona y discos muy bonitos el primero que grabé con ellos fue el de 60 aniversario que fue un disco doble el segundo fue lo mejor de mi vida que es un disco que ha roto con todo lo que ha podido romper porque desde entonces no deja de venderse el disco no deja de escucharse el disco es un disco que a la primera semana llevaba medio millón de copias vendidas y la verdad un montón de cosas que pasaban en ese tiempo muy bonitas ¿no? después de eso grabamos el de lo mejor de la Plaza de Toros México que se fue en vivo después grabamos el de Contigo por Siempre y después el último que pude grabar con ellos fue el de No me sé rajar que es un disco donde le hicimos homenaje a don Vicente Fernández a don Vicente Fernández mira Javi Javi ¿Quiénes más recuérdales que se va a estrenar la canción el 19 de octubre La Llamada platícanos de ese tema de La Llamada Sí, bueno No, no es un disco el lunes pasado justamente este lunes 12 acabamos de iniciar con con la presentación de los sencillos de un disco que he denominado Íntimo que le llamé Íntimo que son canciones de los 90 canciones que me encantan que escuché con grandes artistas entre ellos estrenamos la primera canción que se llama Amor del Bueno de Rayleigh Barba que la hicimos en acústico con piano con dos clarinetes con bajo y que que este disco viene con 10 temas de ese nivel canciones que quedaron muy marcadas en el rollo de lo romántico en el rollo no de la banda sino el rollo del pop y lo romántico y a mí son canciones que a mí me encantan y que yo que yo escuchaba y las quise hacer ahora sí en acústico te digo metiéndole un instrumento también representativo de la música de banda como lo es el clarinete integramos esto y mira quedó un disco hermoso repito este disco se llama Íntimo ya estrenamos el primer sencillo que se llama Amor del Bueno que ya todo el mundo lo conoce y el siguiente sencillo que se estrena el próximo lunes porque cada lunes o sea vamos a estar estrenando un sencillo el siguiente lunes va a ser la canción de La Llamada una canción que hizo muy famosa la firma que es de las canciones que me encantan también de hace bastantes años y que tenía yo muchas ganas de grabarla y la verdad quedó quedó hermosa la canción y yo sé que le va a gustar mucho al público si te hemos visto como se ponen esas agrupaciones juntos así verdad nada más los vemos ahí están muy felices es lo importante y transmiten a las personas esa buena vibra su talento y la reunión por ejemplo te juntaste con el Mimoso sí hablando hablando ahora de los en vivos de los en vivos que estamos haciendo cuando los juntamos cuando los juntamos varios varios integrantes de diferentes agrupaciones pues son cosas muy bonitas de tener reencuentros de poder hacer canciones con gente que a lo mejor nunca habías cantado y eso lo disfrutamos muchísimo yo creo que el público lo disfruta más entonces pues mientras haya oportunidad de hacerlo lo vamos a seguir haciendo creo que es una gran oportunidad que nos da la y que nos está dejando la pandemia de unirnos de juntarnos de poder dejar a un lado tal vez a veces muchas cosas muchas cosas que nos impiden estar juntos para compartir dentro de un mismo escenario y que bueno que existan ese tipo de transmisiones ¿no? Claro oye ¿qué sentiste la primera vez que te subiste a un escenario con los que empezaste y después con Banda El Recodo? Pues primero que nada muchos nervios ¿no? muchos nervios este una sensación como de ansiedad por estar en el escenario por empezar a cantar y al mismo tiempo preguntándote por los nervios que pueda pasar ¿no? la verdad que fue algo muy bonito yo yo desde que decidí dedicarme a esto yo sabía que tenía que controlarme ¿no? pero a veces era imposible controlar esos nervios que después se convierten en energía para hacer para hacer muchas cosas este en el escenario ¿no? gracias a Dios he podido canalizarlo siempre gracias a Dios he podido siempre tener esa fortuna de 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 dirigirlos bien para que esa energía la pueda percibir la gente pero como espectáculo musical ¿y de quién fue la idea de grabar las canciones de Mis Consentidas? mía 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 es una idea que que surgió de hecho ya en el 2005 el primer disco que grabé yo como solista lo llamé Mis Consentidas pero eran canciones grabadas en estudio en aquel tiempo ese disco después lo vendía a una compañía que me grabó en los Estados Unidos un disco que grabamos que se llama tú y yo donde metimos este disco y otro de inéditas entonces Mis Consentidas se había quedado por ahí en el tintero y lo retomamos ahora para grabarlas pero ahora en vivo entonces el concepto de Mis Consentidas es grabar canciones viejitas pero que siguen estando de alguna manera en la memoria musical del pueblo y en su corazón ¿no? y canciones que a veces muchos jóvenes no conocen o que las nuevas generaciones no conocen pero que se les que para mí se les tiene que hacer justicia son rolototas entonces gracias a Dios a la gente le ha gustado y bueno vamos a seguir con Mis Consentidas por un buen tiempo porque tengo muchísimas consentidas muchísimas canciones ¿y qué otro género te gustaría cantar a ti? yo he grabado mucho ya gracias a Dios me tocó me he tocado hacer banda me ha tocado hacer en los diferentes beats que me han invitado me propuesta hace poco el año pasado con la sonora dinamita estuve con la sonora santanera estuve con los internacionales vásquez he grabado ahorita que grabé acústico he grabado balada he grabado norteño cierreño yo creo que en los próximos meses vamos a dedicarnos también a hacer algo con mariachi porque me gusta mucho el mariachi entonces te repito la idea es cada vez engrosando más el concepto musical de un servidor para que en el momento que la gente vaya a un concierto de Carlos Arabia justamente la gente se puede llevar ese gran sabor de boca de ver a un artista como los grandes como los grandes y como se merece nuestro público ¿no? claro oye no te hemos escuchado así como con una salsa o una cumbia ¿cuáles son las que cantas? grabé una salsa con la banda del recodo que se llama cuando llegaste tú que es una salsa que compuso Poncho y la verdad quedó padrísima padrísima hace poquito me estaban invitando a hacer un feed este con una salsa no sabemos todavía si se vaya a concretar pero pues la verdad me gusta mucho también ese tipo de música a ver cántanos un pedacito no es que ni siquiera sé qué canción me iban a decir no pero de la anterior que habías dicho ay es que tengo años que no que no la que no la canto eso lo grabamos en el que te digo en el noventa y noventa y nueve grabamos eso te imaginas que me acuerdo ahorita para cantarte algo de de eso alguna que te acuerdes una salsa salsa cumbia la cita mía o de las recientes no la la verdad escucho poco poco salsa muy poco pero no me desagrada me gusta de hecho cuando escucho bailes me encanta como canta hay una canción que me gusta mucho que en salsa que a veces la pongo cuando quiero escucharla este légicamente no me la sé pero es la canción que se llama una aventura esa canción me encanta entonces si si me me gusta mucho este tipo de música aunque no me he como clavado en ponerle la tensión de vida para hacerlo cuando grabamos con record en aquel entonces este si fue alguna experiencia muy bonita porque hubo mucha gente que la escuchó y la pudo disfrutar y no dudo no descarto en que en algún momento pueda grabar algo también así a ver Fabi ¿puedes dar los saludos? porque hay varios saludos ya sí a ver vamos de hecho también hace rato estaba recibiendo un whatsapp de Daniela Lucioto Martínez ese guapísimo mándamelo a saludar que le mando muchos besos muchas gracias muchos besos y también saludos a mi hermano que también está conectado que también es tu super fan a Lulú que fue su cumpleaños el día lunes Lulú te mandamos muchos abrazos y muchas felicitaciones gracias a Lupita Espinosa sí a Lupita Espinosa Yegi Fernández dice hola saludos a Carlos Arabia de parte de Lupita Espinosa gracias muy amable Brincodiverti MX dice saludos a todos y por supuesto a Carlos Arabia de parte de su amigo Brincodiverti saludos para todos y apretón de manos a todos mis compas sí dice que buen proyecto tiene acompañado de Alex Ojeda Charlie Pérez y Toño Lizárraga sí hombre ese es un proyectazo que iniciamos gracias a mi Dios en el 2018 fue cuando presenté el proyecto y a partir del 2019 empezamos a trabajar gracias a Dios y la verdad estamos muy contentos también con este proyecto porque es un proyecto que cuando lo pensé la idea era justamente lo que está pasando hoy juntarnos varios cantantes para poder de alguna manera enviar también un mensaje positivo a la gente de que en equipo de que con alianzas podemos hacer muchas cosas ya muchos estilos lo estaban haciendo pero la música de banda no lo estaba haciendo entonces creo que ha sido un concepto muy bien recibido y me da mucho gusto que hoy en día muchos compañeros ya se estén juntando para poder hacer lo que todos ustedes están viendo a través de las redes los demás saluditos para que sigamos la gente que nos ve gracias muchas gracias a todos gracias gracias a todos que se pudieron conectar temprano para el mar estrella dice saludos Arabia saludos saludos para Armando dice Armando saludos Carlos Arabia bendiciones saludos igualmente bendiciones para todos y si nos regalas otro pedacito de canción para la gente que nos está viendo claro yo quisiera arrancar de tu memoria todas y cada una de tus penas si me dejas te llevaré a la gloria porque tú necesitas quien te quiera yo quisiera borrar de tu mirada esas huellas de tus lágrimas tristes despertar a tu lado en las mañanas y llenar tu existir de días felices jajajaja bravo gracias oye de todas las canciones que has cantado ¿cuál es la que te llega más? ¿has llorado con alguna? fíjate que que me gustan todas realmente me acuerdo que grabamos un poporri con la banda del recodo que se llama homenaje a un príncipe ese homenaje me encanta me encanta me encanta digo soy soy fan admirador de toda la vida de José José y con esas con esas canciones con esa poporri la verdad a veces si se me salían las de cocodrilo te llegaba si es que tú sabes esas canciones como casi todos pocos sabemos querer pero pocos sabemos amar quién no se la sabe ¿no? y quién no las siente y quién no las vive como las vivía José José entonces soy les decía al principio soy un romántico ahí en Fevernido y me gustan también este tipo de rol así y cuando te metes en la canción como intérprete pues te llegan todas esas canciones fíjate aquí hay un comentario cantarías canciones de Pedro Infante en el bando claro de hecho grabé en el disco de mis consentidas el que les mencionaba el primero grabé una de dicen que soy mujeriego no lo puedo remediar yo por la morena sueno y por la rubia sigo que tan cómodo me encanta y si eres mujeriego antes de casarte si estás casado ¿no? siempre he sido una persona extremadamente tranquila nunca he sido una persona este alborotada ¿sabes por qué? porque siempre fui muy tímido yo creo que en los sí yo sé que mucha gente no lo cree pero es la verdad de hecho yo también muy poco siendo más extrovertido era una persona extremadamente tímida de hecho la timidez por decirte así que digo ya ahora sí estoy disfrutando al máximo el poder el poder este ser artista que te diré tendré algunos de 5 8 años pero antes era extremadamente tímido me costaba mucho trabajo relacionarme con la gente a pesar de ya de haber estado con agrupaciones importantes cuando estás en agrupaciones así pues lógicamente te armas un personaje y el que se sube a cantar es Carlos Arabia pero el que se baja el que se bajaba en aquella ocasión pues era Carlos Abol González Rosales pues o sea volvía volvía a la persona que yo era y no sabía cómo manejarlo entonces siempre por esa timidez no me permitía como que ser muy arrojado la verdad entonces sí siempre me mantuve muy muy tranquilo en ese sentido a mí me gustaría quiero que me complazca a mí con un pedacito con la de nadie sabe lo cual tiene nadie sabe lo que tiene para el ingrato ese que me esté viendo que tiene por ahí el Lalo ahí voy pásame pásame búscame ahí la canción nadie sabe lo que tiene un cuadro búscala búscala nadie sabe lo que tiene para cantar un pedacito aquí en la entrevista bueno en lo que la busca veo que también ya te sabes chistes como el de León no manches qué locuente qué locuente ahora ahora que que estuvimos ahí con Mike este había que entrar en el en la atmósfera de los chistes y bueno pues ahí de repente nos nos estábamos riendo todos ¿no? fíjate que qué bueno que lo mencionas porque ahora que estuvimos en Monterrey nos venimos Alex, Chad y yo muy contentos por el por el apoyo recibimiento de de estos grandes grandes comediantes como como lo es Mike Salazar y Zagar José Luis Zagar que la verdad el el apoyo y el cariño que nos brindaron fue algo muy muy padre dos programas completamente distintos pero a la vez muy parecidos y a la vez muy queridos por el público entonces le agradezco yo mucho a estas dos grandes grandes repito comediantes pero mejores personas que nos hayan tomado en cuenta porque la pasamos riquísimo y eso es lo que pasa en las en las en las nuevas oportunidades que tiene uno a través de internet ¿no? con los nuevos con los nuevos este programas que uno puede hacer donde de repente haces cosas que no harías lógicamente en otras condiciones ¿no? pero que se lo permiten entonces la verdad nos divertimos muchísimo que lo cuente que lo cuente no hombre no está muy pelado hombre ¿para qué? ahorita es tempranito tú échale ahorita es tempranito mejor les canta el pedacito que quiere ella de una vez se ve lo que tiene ahí después el tispe nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido nunca tú debiste decidirlo pues creo que eran cosas de los dos nunca tú debiste decidirlo pues mira ya aprendiste la lección chiquitita no pues también tienes un bueno acaba acaba de de matar perdón se oye bien chido contigo no hombre hay mucho contenido la verdad que que decir a la gente que nos está viendo que busquen todo el contenido ahí en youtube hay bastante contenido desde música inédita hasta música covers que hemos hecho porque hemos estado trabajando de dos maneras para llegar a diferentes este público por ejemplo hemos hecho el contenido de mis consentidas en vivo que son covers que la gente los puede escuchar también allí en internet y ver los videos y hemos trabajado en contenido también inédito que la gente los puede escuchar en todas las plataformas digitales entonces entonces hemos tratado de hacer esa ese te decía yo ese poder llegar a ser algo completo donde vean a un artista completo no solamente un cantante de banda amo la música de banda no me gustaría que la gente me catalogara solamente como cantante de banda sino la intención mi sueño y mi visión y mi objetivo es que la gente conozca a un Carlos Arabia como uno de los grandes artistas de la música mexicana entonces estamos trabajando para eso para ganarnos ese lugar con la bendición de Dios y con el apoyo de todo el público si claro que si vas a ver que todo va a salir con más éxito muchas gracias y más también esa canción de me vale madre que viene con madre fíjate que esa canción esa canción de me vale madre me gustó mucho porque me gusta cantar de todo de repente me gusta divertir la música no solamente es para para reflexionar no la música es para divertirte es para sacar para sacar este como hacer una casada y sacar muchas cosas que uno trae dentro y y más cuando tú como artista pues eres la voz de mucha gente que está que está lógicamente queriendo decir algo y que a veces no puede no entonces a veces nos convertimos nosotros en eso no en los portavoces de las historias que la gente que la gente quiere contar y me vale madre es una canción que me gustó porque pues habla de eso no de una de una historia donde una una chava se va con alguien este que tiene lana que ahora casi ni pasa y este y al último termina o sea realmente utilizando la a la chava no entonces si si este si me gustó mucho la historia y a la gente también le ha gustado bastante ya tú escribiste la canción no no es un tema de espinosa paz de hecho ya tú has escrito alguna canción si dentro de este disco que es el uno de los nuevos que estrenamos donde viene me vale madre donde viene el tema de mientras me voy también vienen tres coautorías mías una canción que estrenamos que fue sencillo que se llama quisiera perdonarte otra de ellas se llama tu maestro otra de ellas se llama se me va se me escapa vete y olvídame entonces si estamos haciendo coautorías y claro que hemos compuesto algunas otras canciones por ahí acabo de grabar hacer un feed hace poquito que lanzamos con Luis Alfonso Partida y el Yaqui y que está próximo también a salir en plataformas digitales ya el veintitanto sale más o menos ahí para que la gente esté pendiente es una canción que es un cover pero hace poquito acabo de grabar otro feed con mi gran amigo también mi carnalito Saúl el Jaguar y la canción que grabé con Saúl es una canción mía entonces estamos haciendo muchas cosas gracias a Dios entre composiciones coautorías grabaciones haciendo mucho contenido para todo el público y lo esperamos ansioso muchas gracias a ver Fabi tienes ya las preguntas candentes ya las tenemos listas y a las manos empezamos con las tranquilitas bueno tenemos aquí todo mira aquí está échale con cuáles nos vamos con las de color o con las blase la que quieras con todo vámonos colorcito azul verde el verde está bien déjate pase mi camión porque no me dejo escuchar ahora sí cuál el verde está bien bueno pues empezamos con este defecto y cualidad que tienes defecto y cualidad defecto de lo que más me puedo acordar ahorita rápido es que soy una persona extremadamente perfeccionista y eso yo lo considero como un defecto porque a veces no es nada agradable el sentimiento que uno tiene cuando las cosas no salen como uno quiere de tratar de siempre estar dando lo máximo y a veces viene una cuestión de frustración tremenda porque las cosas no me salen como yo quiero sin embargo ya gracias a Dios hemos trabajado también mucho en eso para tratar de relajarnos más y poder disfrutar lo que pase en nuestra vida de repente no podemos controlar todo y tenemos que fluir con la vida y cualidad me gusta mucho hacer amigos fíjate me gusta mucho hacer amigos pero sobre todo conservarlos soy una persona muy querendona una persona que apapacha mucho cuando cuando logra tener amigos pero al mismo tiempo soy una persona que por la misma amistad puedo en cierto modo ser duro para hacerte reflexionar sobre algún tema que estás que estés teniendo ahí para que sigas creciendo porque como quiero tanto quiero ver muy bien siempre mis amigos entonces yo creo que eso sería el defecto y la cualidad y a ver échame la azul esta o la otra la primera esa ah dice la primera esta vámonos con azul qué consejo le das a los que apenas empiezan el mayor consejo que puedo darles es que bueno son varios uno que tengan mucha disciplina eso es muy importante mucho respeto al público eso es otra cosa muy importante mucho respeto hacia su carrera mucha preparación hoy en día no hay muchos que tengan estas estas cualidades porque se piensa que hoy a través de nuestras redes sociales se piensa que es muy fácil hacer lo que nosotros hacemos se piensa que cualquiera lo puede hacer entonces la verdad es que no o sea si lo quieres hacer realmente tienes que prepararte tienes que dedicarte entregar un corazón en cada cosa que hagas pero sobre todo apasionarte y si ya lo haces tienes que buscar siempre la forma de dar siempre a la gente lo mejor en cada canción en cada grabación el respeto al público no hay muchas hay un montón de cosas hay un montón de cosas aunque hoy déjame decirte que de repente hay mucha gente que a lo mejor a veces no es ni nuestro público y que detrás de una red se sienten con la con el derecho de decir cualquier tontería y media cualquier babosada y media a cualquier persona no solamente a los artistas los famosos que hoy te dicen cualquier tontería entonces yo estoy de acuerdo que hay que respetar a todo el mundo pero el respeto al mismo tiempo se gana entonces si dentro de nuestra carrera hay que tratar al máximo de hacer eso aunque te repito somos seres humanos y a veces como como el disque público que a veces ni siquiera es público de nosotros te falta respeto pues también a veces uno como humano puede reaccionarlo y puedes y puedes cometer algún error en ese sentido pero pero bueno por lo menos si te vas a dedicar a la cantada o a ser artista si tienes que tener muy claro que lo quieres hacer por todo lo que estoy alrededor ¿no? ¿En alguna tocada que has estado te ha tocado alguna pelea? o sea que en algún momento se pelee ¿en dónde perdón? o sea cuando vas a cantar algún lugar te ha tocado que algunas personas estén peleando y todo eso sí en un montón de lugares eso eso casi es como es que te diré como en un 50 o 60% en que en algunos lugares ya con el calor del alcohol y demás no falta quien se alebreste y quiera quiera pelear o a ti no te piden alguna canción ¿perdón? ¿no te han pedido así que cantes alguna canción y medio molestos agresivos? sí también hay de todo pero trata uno también como te digo de platicar con ellos de hacerlos entender que a veces te sabes oye somos cantantes pero tampoco somos computadoras no nos sabemos todas las que existen ¿no? entonces a veces ni el tiempo ni el tiempo te permite cantar todo lo que tú has grabado entonces trata uno de explicarle al público y la gente regularmente entiende claro vamos con otras preguntitas venga chavos porque ya casi los tengo que dejar sí ¿cuál tienes? la verde o azul no sé cómo sea esa ¿qué me gusta agarrar? depende ¿dónde? en el frutero fruta el dulcero dulce ¿o dónde? sí son preguntas capciosas ok a ver ¿qué otra? la última los colorcitos ¿qué hiciste con mi primer sueldo? uy no sabes cómo lo disfruté ¿saben cuánto gané? 100 pesos me acuerdo me acuerdo que casi me volví a loco invité a mi novia hoy mi esposa a irnos al cine con eso sí 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 fue el primer sueldito que pude tener 100 pesitos ¿qué otra? ¿en algún evento te han aventado prendas íntimas? sí fíjate en en muchos eventos de vez en cuando ahí nos nos han aventado prendas íntimas de todo ¿no? este desde brasiers este por ahí algunos choninos y cosas así ¿no? sí 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 nos ha pasado pero es el calor es el calor del evento es el el cómo se llama la euforia que alguien puede sentir de de estar viendo a su artista ¿no? de estar viendo en ese momento de estar sintiendo esa energía esa alegría y lo que uno transmite exactamente ¿no? entonces pues está padre está padre es algo que 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 se siente que se siente padre a ver cuéntanos el chiste ¿cómo crees? está muy grosero sí cuéntalo aquí no hay problema está un compadre está un compadre platicándole a a otro este lo que había casado en en el África ¿no? se fue a África y y y cazó este a a un animal que estaba pues yo creo que casi extinto de esos animales imaginarios que estaban extintos entre esos era el león de la melena blanca ¿no? entonces empieza a platicar le dije te compadre que fui a cazar este el león de la melena blanca dice ¿y qué pasó? no pues sí lo pude cazar pero pues resulta que el primer día me interno en la en la jungla iba iba caminando este con mi arma pero el primer día no pasó nada no lo vi seguí caminando el segundo día buscando por aquí por allá y no lo vi llegó el tercer día y ¿qué crees compadre? ahí estaba el león de la melena blanca si no manches compadre sí ahí estaba compadre ¿y tú qué hiciste? no pues estaba lejos había una piedra una roca grande entonces corrí hacia esa roca me escondí compadre entonces cuando salgo de la roca compadre a ver si estaba el león de la melena blanca dice me va saliendo el león y me hace guau y le dice ¿y qué pasó compadre? no pues compadre me cagué no compadre le dice pues si hasta yo me hubiera cagado si lo hubiera visto no me cagué ahorita que hice guau está bueno está bueno no soy comediante por lo mismo pero la verdad me daba me dio mucha risa cuando lo escuché y ahí pues estábamos en el mood de los chistes y pues muy padre la combinación que se dio en esos programas de Monterrey la verdad eso es lo padre que te diviertas y o sea tú contaste un chiste y también está muy padre pues son de las babosadas que uno platica también cuando estamos en reuniones de aquí y nosotros cuando agarramos la chela y eso ¿no? también para divertirnos un poco el que está el que es buenísimo para contar chistes es mi tocallito Charlie ese sí toca toca este digo cuenta muy buenos chistes oye y si nos cantas tu éxito ¿cuál de todos? me vale madre me vale madre me vale madre me vale madre me ay espérame 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 Lalo sí tú 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 tienes tu tiempo ahorita 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 se los canto es que son canciones que tenemos rato que no interpretamos la neta y que las grabamos y las dejamos ahí y a veces te digo por no cantarlas pues se nos pasa ¿no? este déjame buscarla por acá me voy lo voy a cambiar de set me voy por acá para cantarles ese es un pedacito de esta canción porque esta también está muy buena mira ya los cambié al set de de más música mientras practicanos ¿cuál es tu mayor logro? mi mayor logro ¿qué te puedo decir? yo creo que el mayor logro es tener este bastante tiempo dentro de la música y contar con el apoyo y el cariño de toda la gente la verdad yo creo que eso es lo más bonito el poder este seguir seguir contando con ese con ese cariño la verdad es algo muy 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 padre porque a veces es complicado poderte poderte colocar pues en ese gusto hay tantos artistas hay tantas hay tantas propuestas que a veces sí 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 cuesta trabajo pero gracias a Dios creo que con el paso del tiempo sí nos hemos ganado esa esa parte te digo de un pedacito del corazón de toda la de toda la gente ya mira tienes un saludo mándalos mándalos Gerardo Saldívar de saludos éxitos a todos saludos Gerardo a María Elena Meléndez también saludos saludos por cierto estás cordialmente invitado Carlos Arabia para cuando vengas a la Ciudad de México la cordeta rodante a dar un paseo en la limusina y pues ya tenía una entrevista presencial contigo pero lo principal es convivir y cotorrear en la corneta rodante ¿sí o no mi Charly? muchas gracias así es en la limusina y si te vienes con todos los demás hacemos ahí una ¿cómo así? ¿cómo están ustedes? nos compramos una si ahí están cantando y se van levantando así para que la gente los vea en la limusina estaría padre ¿no? sí muchas gracias aquí tengo que entrar un pedacito de la canción ya la tengo acá sí dice me vale madre que estés saliendo con la competencia si tus amigas no sean buena influencia y te lo vendan como un buen partido yo no estoy ardido me vale madre me vale madre las atenciones que te da que te están garantizando que te están garantizando que te están garantizando con el Jesús en la boca debe estar debe estar tu madre santa cuando recibe noticias la señora que su hija no se aguanta bravo 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 está padrísimo muchas gracias muchas gracias oye y con quién te gustaría hacer aparte de ya los que tienes otro feed ¿duetos? o duetos híjole pues es que hay mucha gente ahorita ahorita hay mucha gente con la que me gustaría digo sin duda alguna y luego con mucho respeto admiro mucho el trabajo de muchos compañeros dentro de la música de banda pero si Dios me diera la oportunidad de grabar de grabar duetos importantes en mi carrera sería grabar algo con Ricardo Montaner ahora como solista sería poder haber grabado algo con don Vicente Fernández me hubiera gustado me hubiera gustado haber grabado algo con Joan con con cómo se llama con Juan Gabriel con Marco Antonio admiro un montón a gente como Emanuel como este quien te gusta más o sea hay un montón de gente que admiro de ese nivel y dentro de de lo que es de lo que es la banda pues la verdad me encantaría volver a retomar a retomar y hacer un dueto en grabación con mi compañero de varios años dentro de la madre de las bandas con el Mimoso estaría muy padre grabar algo ahí volver a retomar eso que en algún tiempo hicimos es cierto que los hemos visto juntos la verdad se oye bien padre muchas gracias muchas muchas gracias la verdad que pues creo que mucha gente se quedó con esa con esa situación también de 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 queremos ver una vez más en gira y cosas así pues ojalá que Dios ponga los tiempos y los momentos para poderlo lograr primero Dios va a saber que sí los tiempos de Dios son perfectos así es de que se va a prestar se va a prestar dice Marielena saludos carteraria miran por mandarme un saludo y un beso a distancia que sigan los éxitos en tu carrera y en tu vida gracias Marielena perdón ya casi me tengo que ir los tengo que dejar porque estoy aquí en el estudio de grabación estoy a punto de entrar ya a grabar unas cosas este pero la verdad les agradezco mucho el espacio y el apoyo brindados a mi persona desde mi carrera claro gracias a ti una muy rápida como te buscan en tus redes sociales arroba carlosarabiamusica en instagram carlosarabia es mi fanpage por ahí son cuentas verificadas estoy en youtube como carlosarabia donde estoy subiendo el contenido musical pero tengo otro canal que se llama carlosarabia hablando de donde entrevisto a diferentes compañeros y hablo de diferentes temas este ahí que pueden disfrutarlo y en tiktok estoy como carlosarabiamusica entonces ahí para que me busquen en todas las redes en las plataformas digitales por ahí para que descarguen toda mi música que es muy importante también que vayan a escuchar todos mis temas ahí en las plataformas como diz en spotify y todas las que están ahorita en este momento claro que sí claro pues muchísimas gracias por tu tiempo también gracias gracias muchas gracias un pedacito de una canción para terminar ah un pedacito de una canción para terminar el cual será bueno acábame de matar acábame de matar para que me dejas herido si tú ya no vuelves más me voy a quedar herido por eso mejor te pido que me acabes de matar muchas gracias carlos mucho éxito para todos bye muchísimas gracias